Hay un retito, hay un reto para, la verdad, que yo ya vi como 30 veces publicado para SIDA. Ay, Dios. Dios. Sí, o sea, y no voy a decir los nombres de todas las personas que lo mandaron porque sí, de verdad, fueron muchas, pero quieren que... Cantar el zapito. Ah. Ah, no es cierto, ya. Era una bromita. Ahora me encantas. Es cierto, es cierto, el reto era que imitaras a Belinda porque muchas decían que más... O sea, que sí tienes el talento para, o sea, que tú sí lo tienes, eso era lo que decía. Yo no lo digo. Tú sí, dijeron. Ay, Dios. Tal cual. Ay, Dios. Tú sí tienes el talento para imitar a Belinda. Ay, Dios santo. Que por favor, que si la quieres imitar, ese es el reto que te manda la gente. Ay, Dios mío, ¿me pueden poner alguna referencia? Por favor. Pues el zapito, ¿te lo sabes o no? Ay, claro que me lo sé. Pues el zapito. Oh, pero es que no tienen otra referencia. Otra. Mándenos una referencia. O sea, después de tantos años de cantar. Mándanos una referencia. Mándanos una referencia. Sí, mándanos una referencia y ya, y después Daniel, Daniel les va a hacer... Ya me acordé de una. Ándale. A ver si me sale. ¿Se acuerdan cuando cantó el himno nacional? Híjole, sí, yo sí me acuerdo. ¿Sí? Sí, yo sí me acuerdo. Bueno, de esa referencia. Vas. Ay, Dios. Ay, Dios, a ver si me sale, ¿eh? Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestad y al brindor, y retiembla en sus centros la tierra. No sé si se parezca, pero a mí me suena.